Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, comenzamos Saga Super, comenzamos Arco de Vix, Dios de la Destrucción y Resurrección de Freezer, esta parte de mi, o sea, a partir de aquí me encanta, o sea, pienso que son uno de los arcos más originales que han sacado en Dragon Ball, así que nada, chicos, vamos a seguir, ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, dejad vuestro like, suscribiros y dejad un comentario, chicos, estamos con la historia de Goku, vámonos, Son Goku revive en el combate contra el monstruo Buu y ahora se pasa el día entrenando para ser aún más fuerte, sin embargo está a punto de conocer a un nuevo enemigo aún más poderoso, mientras Son Goku está entrenando, Bills y Dios de la Destrucción se presenta en el cumpleaños de Bulma, parece que está buscando al Super Serial de Indios, nadie tiene posibilidad de derrotar a Bills, que tiene el poder para destruirlo todo, se ha saltado a la parte de Kaioshi, naaa, tenía que haber explicado cómo se transforma, con ayuda de su familia y sus amigos, Son Goku lo va a convertir en el Super Serial de Indios y decide enfrentarse a Bills para defender el futuro de la Tierra, se lo salta mucho. ¡Ah! 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 Son Goku se ha llevado una buena paliza, pero no está todo perdido, se aferra a su fuerza de voluntad para luchar contra Bills una vez más, vámonos. ¡Ah! 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 Joder, es imposible, tío! ¡Ah! otra vez no sabes hacer eso, tío la que está hecho, ¿verdad? aquí es la verdad la guerra de la gente no, no, no la verdad, no, no es tan bueno todavía, todavía, todavía a la mejor no, no, no así no, no, no el aura bonito vale vamos a ver lo que pasa espero que no haya historias alternativas aunque Son Goku no gana, su empeño en luchar ha impresionado al dios Bills y su acompañante se marchan dejando la tierra intacta poco después, Vegeta y Son Goku se entrenan con Whis y el ayudante de Bills que también es instructor ambos despiertan la forma de Super Saiyajin Blue y su extraordinario poder por otro lado, en la tierra Freezer ha resucitado gracias a la bola dragón y llega con un ejército para vengarse de Son Goku Son Gohan intenta detener a Freezer pero no tiene nada que hacer contra su nueva fuerza mejorada cuando Son Goku y Vegeta deciden la llamada de Socorro de Bulma Piccolo ya está muerto la cosa pinta mal para Son Gohan sin embargo, la tierra está muy lejos de donde está en Son Goku para que Son Gohan detecte su Ki así que no puede viajar usando la transmisión instantánea justo cuando pase todo perdido Son Gohan reúne toda la fuerza que le queda para potenciar su Ki momento en el que Son Goku lo detecta con la transmisión instantánea se dirige a enfrentarse de nuevo a Freezer en бизнес de este momento ¡Suscríbete al Gardens! Vale, vale Como se mueve todo tío Ah, que ya me transformo en blue Vale, Golden Freezer ¿Qué? ¿Qué? Joder, tío. Tío. Vale. Creo que la historia va normal. Creo, ¿eh? Ah, que como esto se lo está como casi inventando hasta el canon. Vale, sí. Creo que sí. Son Goku se cambia con Vegeta, pero se aprovecha de la última para destruir la Tierra por completo. Whis salva a Son Goku y sus amigos, pero el planeta desaparece. Sin embargo, Whis tiene el poder de armachetas en el tiempo, así consiguen volver y derrotar a Freezer. Vale, sí. Sin embargo, nada más aumentar su fuerza, Son Goku y Vegeta se viene una vez más cara a cara contra un poderoso enemigo. Esto es solo el principio contra quién. Visitante inesperado. Ojo. Vale. Supongo que Super lo meterán todo junto. Capítulo 5, sí. No, capítulo 6. A ver. Vale. Vale, sí. Vale, pues, chicos, dejamos aquí el capítulo. Dejamos aquí el capítulo, el capítulo 5. Han sido 10 minutos, la verdad, pero bueno, vamos a ir repartiéndolo así. Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado este tipo de contenido, solamente tenéis que comentar, dejar vuestro like y suscribiros. Nos vemos, chicos. Chao, chao.